Oración de la mañana. Oh Dios misericordioso y bondadoso, en este nuevo amanecer me presento ante ti, con gratitud en mi corazón. Tú que creaste los cielos y la tierra, te doy gracias por este nuevo día que me has regalado. En este momento de quietud y serenidad, te doy gracias por este nuevo día que has regalado a mi vida. En este momento de quietud y serenidad, busco tu presencia, Señor. Permíteme sentir tu paz que trasciende todo entendimiento. Que tu luz ilumine mi camino en las horas que se extienden ante mí. Padre celestial, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Que cada respiración que tomes sea una oportunidad para experimentar tu amor y tu gracia. Guíame en cada paso que dé, para que mis acciones reflejen tu voluntad. En este día, te entrego mis preocupaciones y temores. Confío en que tú estás obrando todas las cosas para mi bien. Ayúdame a descansar en tu promesa de que cuidas de mí y suples todas mis necesidades. Señor, te pido por todos aquellos que están atravesando tiempos difíciles. Que encuentren consuelo en tu presencia y esperanza en tu poder sanador. Que tu paz inunde sus corazones y les dé fuerzas para enfrentar los desafíos del día. Te doy gracias por mi familia y mis amigos. Bendícelos y protégelos donde quiera que estén. Que el amor que compartimos sea un testimonio de tu amor infinito por nosotros. Que cada palabra que pronuncie y cada acción que realice hoy sea un reflejo de tu amor y tu verdad. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia transformadora. Te ruego, Señor, que me des sabiduría y discernimiento en todo lo que haga. Ayúdame a tomar decisiones que honren tu nombre y bendigan a aquellos a mi alrededor. Que mi corazón esté lleno de compasión y perdón hacia los demás. Ayúdame a mostrar bondad y amabilidad, incluso en las situaciones más desafiantes. Que mi fe en ti sea inquebrantable. Aún cuando las circunstancias parezcan difíciles. Fortaléceme con tu poder para enfrentar cualquier adversidad con valentía y confianza. En este nuevo día te entrego mis sueños y aspiraciones. Que tu voluntad se cumpla en mi vida y que yo pueda caminar en el propósito que has diseñado para mí desde antes de la creación del mundo. Gracias, Dios mío, por escuchar esta oración de mi corazón. Que tu paz reine en mí hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.